Si a veces ni yo misma sé quién soy, unas veces soy yo, unas veces adoro al personaje que interpreto y otras no, pero siempre los actúo. Tú siempre estás actuando. Porque Ana es una actriz. Y tiene que soportar las pasiones más fuertes. Dejarse estremecer por el odio, el amor y vivir cada sentido de la vida sin importar el precio. Eso es lo único que te interesa. Beber. El acorde hace sentir por encima de mí, por encima de todo. Javier, yo bebo para abrirle la puerta a la migraña. Y que con ella se vaya toda la mierda que la acompaña. Yo soy parte de esa mierda. No seas patético, Javier. Recuerda que en esa historia yo tengo el papel protagónico. Y tú solamente eres un personaje secundario. al que le ha tocado, en estos instantes, a ser mutis por el foro. Dime, ¿cuánto más te tienes que blanquear para esa película? ¿Y en qué gaveta me vas a guardar a mí? ¿En la misma que tienes guardado a tu padre? Vete. Recuerda que este no es el fin del acto. Todavía a ti te quedan varias escenas por hacer. Vete, Javier. ¡Vete! Sí, vete. Vete y no vuelvas más. Vete, que no te quiero ver. ¡Javier! ¡Vete! ¡Javier! Javier, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo estar saliendo ahora. ¿Tú quieres que me voten del trabajo? ¡Javier! Oye, ¿y tú desde cuándo trabajas aquí? Hace dos años. No te había visto nunca. ¿Será que no hemos coincidido de turno? Tú sabes, mulata, tú estás buenísima. Gracias. ¿Cómo te llamas, mami? Ana. Bonito nombre. ¿Qué te parece si nos vemos luego, Anita? Perdóname, señor, pero yo no puedo. Anda, chica, no seas mala. Ya le dije que no puedo, son 13.85. Mira, ¿te conviene? A mí no me conviene nada, señor. Creo que se está pasando. Es de verdad que uno no sabe con quién gana, con quién pierde, que se habrá creído la cajera esta. Oye, respeta, viejo. What's the matter? That guy, man, just insulted Ana. Ana. I have a few complaints from customers. You have to follow the ruler and not make just men. Otherwise, you'll be fired. Tony, ese tipo me faltó el respeto a mí. Me trató como si fuera una cualquiera. English, Ana. English. Pero si el hombre está hablando en español, ¿para qué tú quieres que yo hable en inglés? You have to be prepared for any American customer they may come. Miami is United State. English, Ana. English. I don't know what the man has this man in English. Total. You don't know him to speak. Nice pair of cigarettes. Your fashion, man. Thank you. Susi, ¿pero cuál es el problema que tú tienes con Javier? Ni que te hubiera hecho nada malo. Pa' mí que tú te estás volviendo un poquito racista. Ay, niño, racista yo. No, él a mí no me ha hecho nada. Pero a Ana le hace la vida imposible. Y lo peor del caso, mira, se pasa la vida aquí metido. Eso a Ana a ella no le conviene. Este es su trabajo. Por eso Tony se pasa la vida vigilando. Yo no sé cómo anda con tantos pajaritos volando en su cabeza. ¿Cómo no se da cuenta que nunca la van a llamar para hacer nada importante? Ella sigue con la bobería esa de ser actriz. A ver, ella no tiene un espejo. Se ha visto con esa pelambre que tiene y con lo prieta que está. Niño, ¿de qué va a ser? A ver, dime tú. Bueno, ¿cómo se da un etíope? Óyeme, la reina de Saba era etíope y dicen que conquistó al mismísimo rey Salomón. Ay, ¿de dónde tú sacaste eso? My grandma's read in the Bible. ¿Eh? Mi abuelita lo leó en la Biblia. ¿Y la reina de Saba esa era negra? Negrita como un carbón. ¿Por qué? No. 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 Gracias. Gracias. Gracias.